Por favor, el doctor Esteban Coronel, fiscal de aquí, él tiene toda la potestad para investigar, nosotros no. Como les repito y les recago, está abierta las puestas de la fiscalía, por favor, el momento que ustedes quieran. Sí, en la situación que está, y nos ponemos en su lugar como víctimas, pero no tengo algo claro que me diga que el señor cometió un delito, eso quisiera que me entiendan. No tengo alguien que me diga, pero esa grabación, discúlpeme, y ojalá no estemos de malos entendidos, esa grabación es inconstitucional porque tiene que estar acompañado de un abogado defensor o esa declaración debe ser voluntaria. ¿Y cómo estaba esa declaración del señor? Coaccionado. Yo eso es lo que les puedo decir. ¿Cuál tenía que ser el procedimiento en este caso entonces? El procedimiento, poner a orden de la autoridad. De mañana dice que no pudieron presentar la denuncia en la fiscalía. Falso, yo tengo más de siete o ocho declaraciones. ¿Cuántos días tuvo detenido? Mediodía. Mediodía ayer. Ayer de cojido. ¿Ayer de cojido? Sí, pero tenían que ponerle, señoras, a órdenes de la policía para nosotros, con ustedes investigar. Ustedes solos no pueden investigar. Está abiesto la audiencia, sí, para la formulación de cargos. El señor momentáneamente va a salir, pero el proceso investigativo sigue. Y por eso, por favor, entienda, para que tenga validez, tiene que acercarse donde el señor fiscal. Fue robado en Semana Santa, el sábado, por la madrugada. Yo vine a la iglesia, yo vine a la iglesia. ¿Qué pasa? Vengan a poner la denuncia. ¿Qué me pidieron? Me pidieron una foto de la vaca. Me piden el... Yo la soy robado. ¿Qué foto abajo? Me quieren... Pide el testigo. ¿Quién sabe? Una persona que sabe, que sepa que yo he tenido la vaca, qué color de vaca ha sido. Yo me pongo en su posición, señor. Entonces, perdón, señor fiscal y toda la autoría, yo pido disculpas que esto yo aclaro, para la próxima vez que seamos atendidos, que seamos atendidos, no pedir esas cosas que no se pueden. Y la fiscalía no puede actuar por oficio en estos casos, hay tantas denuncias. Por eso quisiera que me entiendan a todos, si tienen ustedes alguna prueba, así que digan, el señor, yo le vi cómo entró a nuestra casa robar, tengo un gas. A la ciudadanía no manda tanto policía a recordar lo que tenemos en el campo, y no para hoy día, para los ladrones, se tiene que estar recordado. Para ellos se tiene que estar. ¿Por qué están aquí tantos policías? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Para que yo estoy a su lado. Señora, yo estoy a su lado, yo también soy parte de ustedes, sí.